... Esto surgió de una reunión cuando pusimos en funcionamiento la primera acá en el Centro Integrador del Sosniado, por eso estamos aquí, con un resultado realmente importante, esto lo van a poder apreciar. Esto forma parte de un plan que estamos elaborando y que esperamos en 15 días tenerlo listo, que es un programa de emergencia alimentaria, debido a lo que nos está pasando en nuestros barrios, en nuestros distritos, hemos lanzado un plan que va a ser presentado en el programa de las entidades intermedias que venimos proyectando, junto a todas las entidades intermedias, hasta ustedes hace más o menos un mes y medio tuvimos una primera jornada de todas las entidades intermedias, va a tener que ver con el programa que estamos diseñando para lanzar. Esto que ustedes están viendo, estamos tratando de tomar escala en el plan de las vacas mecánicas y en la generación de alimentos por parte de nuestros propios vecinos. Ahora van a ser 7 vacas más que las que van a tomar, vacas mecánicas que generan alimentos que van a trabajar muy bien y ustedes van a poder ver el nivel de eficiencia que tienen. Nosotros estamos viendo la posibilidad de conseguir pasteurizadores o poner en funcionamiento en tiempo muerto el pasteurizador de la pulpera, que en realidad necesita de un nivel de producción mayor. Así que bueno, están nuestros ingenieros trabajando en la elaboración de ese proyecto y para poder generar alimentos en gran escala, que es la demanda que estamos teniendo. Pero hoy día aquí hay una célula que ya está funcionando en este SIC. Vamos a poner en funcionamiento en el SIC de Montecomán, vamos a poner en funcionamiento el SIC de Cuadro Venega, vamos a hacer un trabajo integral ahí en la zona de Molino y Pobre Diablo, que estamos evaluando cuál va a ser el lugar operativo y también en algunos distritos donde mayor demanda tenemos. En las hojas se pueden utilizar pulpas de fruta, tenemos que tratar de ya pasar a trabajar con alimentos fortificados, eso nos está determinando la demanda. Así que bueno, esto es un proceso que está en diseño y esperamos que en 15 días esté terminado para poder empezar a ejecutarlo.